La vida cambia de forma radical para Paloma Cuevas y Enrique Ponce tras el divorcio. A tres meses de su separación, la expareja aún no terminó con los papeles del divorcio. El pasado julio, nos enteramos de la inesperada noticia de la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Tras diez años de amor y muchos momentos compartidos, decidieron ponerle punto final a la relación. Pero han pasado tres meses y aún no han firmado los papeles del divorcio. El torero no tardó en ocupar su corazón con otra mujer. Semanas más tarde, Ponce comenzó a salir con una joven estudiante veinte años menor que él. Desde ese momento que los medios no les quitan los ojos de encima. La relación de Enrique y su pareja, Ana Soria, va muy bien. La pareja ya tiene planes de convivencia. Al parecer, se mudarán a Andalucía. Pero, cuando Cuevas y Ponce terminen con los papeles de su divorcio, varias cosas cambiarán. Entre ellas, las propiedades que tienen en común, como la finca de Cetrina, el piso de pintor de Rosales, y la casa con parcela de la finca. Además, la formalización de la separación implicaría una nueva etapa para la expareja. Ella podrá viajar libremente por el exterior, mientras que el torero y su novia podrán sellar su amor con una gran boda. Hace un tiempo, corrió un rumor en el que se decía que Ponce y Soria se iban a mudar al piso de Pintor Rosales, propiedad de la expareja. Pero parece que el exesposo de Paloma Cuevas prefirió cambiar de ambiente. Al poco tiempo de anunciar la separación, la exesposa del torero dio una entrevista para la revista Hola, Enrique y yo hemos sido muy felices. Han sido muchísimos años de un amor muy profundo.